Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias los colaboradores de Sálvame ha vivido en primera persona como Kiko Hernández volvía a desmontar una vez más las declaraciones de Antonio David Flores. El colaborador aseguró que el ex guardia civil habría contado algunas mentiras sobre él en su canal de YouTube. Por eso, más enfadado que nunca Kiko Hernández quiso mandarle un contundente mensaje al que fue en su día compañero de Plató. Según Kiko Hernández, Antonio David dio una gran exclusiva sobre él y el entorno laboral de Sálvame. Hace dos semanas dio una exclusiva, dijo que alguien que es muy odiado en Telecinco siempre va con las ruedas pinchadas del coche, las de delante y las de atrás. Supuestamente se lo confirma Alonso Caparrós. Dice que me pinchaban las ruedas los de sonido y los cámaras porque me odian, desveló el colaborador de Sálvame. Kiko explicó que de todo lo dicho por Antonio David Flores, solo había una verdad. Kiko Hernández admitió que sí que acudía a las instalaciones de Mediaset con su propio coche, pero que en la vida le han pinchado las ruedas y mucho menos que sus compañeros de trabajo le odien para cometer tales acciones. Además de desmentir una vez más las informaciones del ex colaborador, Kiko Hernández le mandó una contundente petición. El colaborador, de manera muy seria le pidió que dejase atrás las mentiras que para eso estaba ya muy mayor. Compañeros, pero nunca amigos, aunque hayan compartido muchos platós durante más de 20 años, Kiko Hernández y Antonio David Flores nunca han sido íntimos amigos. Trabajar juntos y compartir los pasillos de los medios de comunicación, no les ha servido para terminar de establecer una buena relación de amistad. En su caso, el roce que mantenían en los platós, ha ido desembocando en grandes tensiones y peleas. Sobre todo, tras la docuserie Rocío, contar la verdad, para seguir viva y el despido de Antonio David de Telecinco. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.